Para tener algunas referencias les recomiendo, por ejemplo, este fuerte es donde está la Casa Rosada. Esta es la Plaza de Mayo, se ve el cabildo, esta era la vieja recoba que atravesaba la Plaza de Mayo, que vivía la Plaza entonces, mi historia, de Mayo. Bueno, acá estaba la Catedral. Para que se vea una idea, estos arroyos era el Sanjón de Granados. Este puente era dentro de la calle Valcarce, para que se vea una idea. Y acá está lo que es hoy el Sanjón de Granados. Obviamente los arroyos siguen estando de manera subterránea. Obviamente tampoco nada era celeste. Para que se vea una idea, la laguna que se forma ahí, actualmente está la Plaza Constitución. Ese es el bañado de Constitución. Y acá están las referencias de edificios históricos de aquella época. No solo la iglesia, la aduana vieja, la primera aduana. Bueno, están toda la referencia histórica de lo que era el barrio. Acá está la iglesia de Inmaculada Concepción, la que vimos antes. Bueno, muestra un poco cómo era geográficamente, en la época colonial, la zona de San Telmo, que es cuando Buenos Aires era una aldea. Por eso den su idea, para que den su idea todo esto, que ven acá es campo. Lima y Venezuela, la iglesia de Montserrat, fíjense que alejado. La Santa Casa de Jercillo estaría por acá, o sea, fíjense, ya toda esa zona era campo. La ciudad de Buenos Aires no se expandía hacia atrás, sino siempre se expandía en la costa. Siempre en la costa. Por eso fíjense que después, en la época de las epidemias, barrio norte, lo que se dice, barrio norte, barrio cubrito, todo eso, y se empezó a poblar después, siempre fue en la costa. Siempre se pobó en la costa, no se pobó en la costa. No se pobó en la costa. En la costa de las flores, en la provincia de Buenos Aires, y Belgrano también. Bueno, en ese época la ciudad de Buenos Aires, porque decía en la provincia, también. Pero, digamos, no pertenecía a lo que era la ciudad de Buenos Aires en aquel momento. No, bueno, es un mural que tiene esa curiosidad de reflejar la parte histórica del barrio. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a caminar. Gracias. La Cámara de la Asociación de Regiones, después de España y Montepío. Y después, bueno, el gobierno de Cataluña compró todas las edificaciones y hizo la construcción que vemos ahora en 1929, uniendo diferentes edificaciones que había de la Casa de España. Y hoy, bueno, hoy es la Casa de Cataluña donde, bueno, manifestaciones culturales, de la región, hay un restaurante, 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 hay un restaurante. Todas las actividades, bueno, relacionadas a los culturales, relacionadas a Cataluña. También funciona el restaurante, adentro. Así que, bueno, esta es la construcción de la ciudad de 1929. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es más, también hay distintas construcciones de esa época. De la época, de la época, de la empresa, si te gustaría mirar, también van a hacer una línea de construcciones de los años 30, que formaban parte de todo el conflicto. En el parecer, aquí vamos a hacer un restaurante. ¿Qué te gustaría mirar? Bueno, vamos a hacer una línea de construcciones de la Cataluña. Aquí vamos a hacer un restaurante. Aquí voy a hacer un restaurante. En elめ de la Ciudas dada. Ahora, bueno, este ámbropri y te αποes que se editan un restaurante. Esta es para verla, pero acá anteriormente estaba abierto, ahora la mayoría de los pasajes estaban abiertos, ahora está ensayando, pero bueno, ya le dejáis a la calle México que también vamos a verla para fotografiarla, y bueno, se pueden ver el estilo italianizante que tiene que ver muy característico, por ejemplo, si lo habéis compartido con otras en el NRE, porque van a ver que tiene similitudes en cuanto a la estética, era muy común en estas zonas, era muy común en estas zonas, dar un estilo italianizante, aunque no deberían las posibilidades. Así que bueno, hoy son viviendas, hoy es un consorcio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir con la última, la última, la última, la última, la última, la última. No, 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 no. Gracias. Gracias. Y ahí explica un poco el programa este que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, este es el mural del barrio Montserrat. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir caminando en México, cruzamos Perú y hacemos parada para ver la ex biblioteca nacional. Ahí tienen la sala. Parada. Gracias. 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 Este edificio de 1913 fue construido por el empresario naviero Nicolás Mianovich, que creo que ya lo hemos visto, y se construyó originalmente para albergar la Casa Austrohúngara, la la embajada, la embajada de la embajada de la embajada de raudalidad donde se disolvió en la primera, acá iba a ser la embajada Austrohúngara, por eso si se fijan las dos torres superiores van a ver que tiene una corona que representa al emperador, era el archiduque Francisco I y una estrella con una luna que está media partida ahora originalmente era media luna ahora está media partida que representaba a la emperatriz algunos dicen que era la emperatriz sí, sí otros dicen que era la emperatriz Josefina, pero bueno era la casa de Agundo o sea, representaba al archiduque y a la emperatriz después, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial obviamente se disolvió el imperio auto-húngaro y la casa pasó y el edificio pasó a tener ya otros fines de oficinas etcétera ya comerciales fíjense en los detalles de los atlantes y si se fijan a la parte superior ya tiene detalles más autóctonos de Buenos Aires como cóndores yo he leído pero no lo he encontrado dicen que también hay pingüinos pero la verdad hay pingüinos allá en el que del balcón más o menos se piso sobre Perú hay un pingüino en un ángulo dicen que hay pingüinos pero yo no los encuentro en el ángulo del balcón arriba de los atlantes en el ángulo acá hay sí, sobre la calle Perú en el balcón por lo tanto tiempo buscando gracias hay pingüinos hay pingüinos y los atlantes se supone que son indios autóctonos de la región por eso tiene digamos de estrellas autóctonos acá antes de este edificio de autobús una cosa que me olvidé mencionar que me olvidé mencionar en el en el edificio en la ferretería aquí en la casa que ahí estaba en salón el solar donde estaba la casa donde nació Vicente López donde nació Vicente López o sea estaba el solar ahí estaba la casa unos metros más allá antes de llegar a antes de llegar a la calle de Pensa unos metros antes de llegar a la calle de Pensa está el edificio Calman ahí está el solar donde nació Belgrano y en este solar estaba la casa de la Virreina se llamaba la casa de la Virreina porque vivía la mujer del Virrey del Pino y hasta acá llegan los túneles y además de eso una particularidad histórica que tiene yo no sé si desde chico los colegios nos han enseñado que durante las invasiones inglesas en las azoteas se arrojaba aceite hirviendo bueno fue en esta pero era agua hirviendo en realidad el aceite era muy costoso creo que hoy tampoco invasiones cuidadas son hoy el aceite tiene que ser de los cuidados y bueno acá es donde se arrojaba agua hirviendo a los ingleses que venían desde Santo Domingo y posterior a la Casa de la Virreina en la misma estructura de lo que era la Casa de la Virreina que era una casa colonial funcionó el banco de Montepío que era el que daba inicio al banco ciudad y después bueno se tiró abajo en los años 20 en los años 10 perdón para construir el edificio de Tobol que vemos ahora otra curiosidad bueno eso es una edilicia anglicana San Andrés anglicana y otra curiosidad es que hace unos años creo que 4 o 5 años se mandó a limpiar esta pared para construir un edificio durante la limpieza se encontró con esa propaganda de los años 30 y por esa publicidad ese pared se declaró monumento histórico así que no se puede construir no se puede construir nada es una publicidad de los años 30 fue hallada hace 5 años creo durante una limpieza que se dice que es un parido que se dice que es un parido o tiene que ser posterior es el mismo de la iglesia irlandesa la iglesia danesa en la calle Carlos Calvo no, la danesa la que tiene la calle no, no se los agregaron acá esta fue construida por el arquitecto Ronó la iglesia de Carlos Calvo que es de Ronó bueno, ahora lo que vamos a hacer vamos a caminar por la calle Perú así que es la calle Gracias. 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 Bueno, como les comentaba, por eso se llamaba la mancela de luces. Acá también funcionaba la asamblea de los representantes en la época de Mayo. Por eso van a ver que en el patio interno hay placas en eso. y también estuve viviendo la REA en este lugar acá, para los que les interesa acá es a las 6 de la tarde la visita guiada es desde esta puerta no sé si hay que anotarse ahí tienen informes y pueden abrir se viene directamente así que bueno, esta es la parte después tienen un patio que se puede hacer una foto muy lindo es la parte de la asamblea de los representantes ahora vamos a dirigir esta es lo que era la vieja universidad cuando digo vieja universidad me refiero a la universidad del siglo XIX porque obviamente había una universidad acá hasta hace pocos años hasta hace creo que 3 décadas ¿y cómo había una universidad? claro la de Cal 60 la de Cal 60 que fue la noche de los bastones largos aclaro donde está el estacionamiento había una universidad pero acá es la vieja universidad del siglo XIX que están todos interconectados bueno, quedaron muchos allá están todos interconectados con túneles coloniales coloniales obesidad ¿y cómo había unaessä universidad...?